Que me perdone yo, que me perdone Oye mami, esto es tuyo Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Vuelva, 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 eh Vuelva, 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 eh Aciquita, 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 aciquita Soy un chiquito de abrazo Porque soy un tremendo sabrezo Porque soy un chiquito de abrazo Que me desea Julio Fijer Tóquenme un poco, un bello Vamos a visitar tu ribe Ya comparo el mal no sé Con ustedes, la voz, el polvo es ¡Que va! El mago Gustavo Papisa El DJ Jó Jó Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con ese ritmo que está caliente que está de moda y que dice así Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con ese ritmo que está caliente que está de moda y que dice así Oiga mi amigo con gala fiente que este es el ritmo que gusta aquí Un vallenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Un vallenato que está caliente y este es el ritmo de mi país ¡Ahí! ¡Cóbala! ¡Vamos ya! ¡Véndela! ¡Véndela! ¡Ajú! ¡Claro que sí! ¡Vamos nosotros! ¡Cábala! 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 Es una chica Orgullosa, presumida, capillosa, cantosa, temorosa Inglatera, peleonera, este estérico que toma Yo la besito, ayón, ayón Ya me aliso, la domino, la me chucho, la acaricio, la compito Yo la beso, yo la mimo, yo la quiero y la llevo donde quiera Los que son ustedes que estamos enamorados Y mis amigos mucho más significados Los que son ustedes que estamos enamorados Y mis amigos mucho más significados Esa mujer no me da la libertad Te necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad Te necesito yo para disfrutar Ella me pide que les ponga el acorde Estás escuchando las mezclas del más grande Gustavo Batista Gustavo Batista ¡Hey! ¡One, two, three, four! Bueno, a brillar, que llegó la hora con los embajadores Me dijeron que tuvieron que pillar Me dijeron que tuvieron que pillar Me dijeron en una forma de oficio que un mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él moliendo caña ¡Ay! Mientras yo, muy solitario Como el guiarnero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje Donde tus viejos del año Y ahora dices tú Y ahora dices tú Que no es así Que era un primo Que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena Decí que no Que te, que, 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 que Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Baby, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciaste, mamá Porque el juicio Porque el juicio Muchacha, juiciaste Yo no iba a casar contigo Por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Yo no iba a casar contigo Que te perdone yo Y ahora no iba a casar contigo En el caso como si yo fuera el santo Cierre